¡Aplausos! ¡Aplausos! Isabel, busca sentir la gran pasión de amar Tratante, es el tiempo que vendrá, escapando del pasado Tú y yo, siempre enamorados Isabel, busca sentir la gran pasión de amar Tratante, es el tiempo que vendrá, escapando del pasado Y ahora, y ahora, sobre la sanidad Tú y yo, siempre enamorados Tú y yo, siempre enamorados Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se pega ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!